Bueno, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas siempre estamos trabajando con guardias, ahí no tenemos una situación donde no haya espacios para este tipo de situaciones en los periodos vacacionales. También se está trabajando en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el programa Paisano, que se instala cada año para efecto de verificar que los derechos humanos de las personas que vienen a transitar por nuestro país estén protegidas en sus derechos. ¿Cuánto personal estará canalizado de este tipo de tareas? Hay personal en todas las oficinas foráneas, con presencia en Reynosa, Matamoros, San Fernando, Nuevo Laredo, Tampico, Tula, Mante y Ciudad Victoria también. ¿Se ha topado con alguna situación en este incremento que se ha dado de migrantes, sobre todo en Nuevo Laredo? Bueno, estuvimos la semana pasada en Nuevo Laredo, el viernes precisamente estuvimos haciendo una visita por las casas del migrante con un flujo bastante importante de personas de distintos países. Estuvimos por ahí en tres casas del migrante y vimos un flujo bastante importante de cerca de 900 migrantes que están en estos centros asistenciales y que están esperando que se les resuelva su situación migratoria en un momento determinado. Gracias.